Uno de los objetivos de Banco de Alimentos es hacer de puente, de nexo, entre los posibles donantes y aquellas personas que no tienen garantizada su alimentación diaria. El trabajo que realiza Banco de Alimentos es lo que vamos a estar dialogando con Giselle Dasanta, ella es la secretaria de esta ONG. Gracias por estar acá, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por acompañarnos siempre en estos momentos que para nosotros es importante poder difundir. El trabajo que realizan ustedes es a lo largo de todo el año, pero tienen fechas muy específicas donde se intensifica. Sí, tal cual como vos decís, durante el año hay muchas propuestas y eventos que surgen desde nuestra organización y como siempre decimos que la sociedad de Río Cuarto es tan generosa que también nos abre la puerta a eventos y actividades en donde otro organiza y nos invita a participar como beneficiarios. Y con esto me refiero exclusivamente con una propuesta desde la Municipalidad y la Banda Sinfónica de Córdoba que van a estar presentes ahora el día jueves a las 21 horas en el Teatro Municipal en donde surgió de una idea de hacernos un regalo de venir, presentar a la Sinfónica desde un lugar completamente diferente y con un trasfondo solidario. Bueno, son 40 músicos en escena donde van a estar con un repertorio que quizás no nos imaginamos porque pensamos la Banda Sinfónica cantando el himno, la Marche de San Lorenzo y un montón de temas patrios y esta propuesta es totalmente diferente. Vamos a estar escuchando temas musicales en inglés, músicas de película, todo tipo de música actual, desde reggaetón, no, un montón de temas que están fuera del contexto a lo que podríamos esperar de la Banda Sinfónica. Y además van a encontrar con músicos invitados. Exactamente, vamos a estar con la presencia de Jessica Blencio y Marcos Gómez que bueno, que un poco ellos son también parte de la organización de este evento. Decías que es con generosidad y a total beneficio porque ¿cómo es la entrada para este evento? Bueno, si bien es sin costo, pero se pide la ayuda o la contribución de un paquete de leche, preferentemente en polvo porque es la que más está rindiendo, así que bueno, la entrada sería un paquete de leche de 800 gramos. A modo de ejemplo, Gisela, ese kilo de leche, ese paquete de leche, ¿cómo es el circuito que realiza una vez que ustedes lo reciben en Banco de Alimentos? Bueno, nosotros, esta leche por ejemplo que recaudemos en este evento, como tantos otros eventos que hemos tenido, todo se lleva a nuestro depósito que funciona en la sociedad rural. Ahí bueno, se selecciona, cuando yo digo se selecciona, se clasifica por fechas de vencimiento. En el caso de la leche, por ejemplo, tenemos leches enteras o leches descremadas. Bueno, se hace todo un trabajo, se arman cajas o paquetes que después van a ser entregados a copas de leche o comedores dependiendo del tipo de alimento que se está recaudando. Esa es la función de nexo que decíamos, que cumple Banco de Alimentos. Se acercan a estos lugares que se ocupan directamente de contribuir con la alimentación de estas personas y ustedes asisten a esos lugares. Tal cual, como vos decías al principio, somos ese puente entre quienes tienen el alimento, ya sé porque lo producen o porque no tienen inconveniente para acceder al alimento y a aquella gente que sí tiene el inconveniente de poder acceder. Entonces, desde las colectas, desde estos eventos, desde un proyecto que estamos armando con el mercado de abasto para hacer recuperos de frutas y verduras. Entonces, ser ese puente entre los que podemos aportar y la gente que lo necesita. Mencionaste la colecta recién. Bueno, contanos lo que están organizando para el sábado. Bueno, el sábado, como ya muchos se acuerdan, es anual. El año anterior se hizo también en diferentes supermercados de Río Cuarto. Esta propuesta, bueno, es para ahora el 7 de octubre. Bueno, nos van a ver en los supermercados, los vamos a estar invitando a colaborar. ¿De qué manera se colabora? Lo que pedimos es cuando ingresen al súper que agreguen un alimento más a su compra y al salir del súper lo donen a nosotros. ¿Sí? Así de simple. ¿Qué es lo que puede ser? Desde aceite, galletita, leche, azúcar, lo que cada uno pueda. Nosotros somos conscientes de que una caja de té suma, una lata de picadillo suma, todo suma. Así que, bueno, y al mismo tiempo, bueno, aquellas personas que tengan ese lado solidario y que se quieran sumar como voluntarios a trabajar con nosotros para esta colecta o para cualquier otro tipo de actividad. Nosotros, si funcionamos en la sociedad rural, tenemos dos personas fijas trabajando, trabajan de 8 a 12 del mediodía. También estamos necesitando gente que nos ayude a poder hacer el clasificado de alimentos. Porque así como ahí recibimos donaciones locales, también recibimos donaciones de otros bancos del país. Entonces, bueno, es todo alimento que llega y hay que procesar, hay que acondicionar. Con la urgencia, ¿qué significa, no? Esto de que estamos hablando de alimentos, de necesidades, de productos que tienen fecha de vencimiento. Digo, son cosas que por allí no se pueden postergar demasiado. Por eso hace falta manos que colaboren. Tal cual. Y a veces desde una hora, media hora, tres horas que puedan colaborar con nosotros en el depósito, haciendo el clasificado, nos ayuda a que el alimento que llega pueda salir rápido. Claro. Porque como ONG, nosotros no entregamos ningún alimento que no esté apto para consumo o que le podamos garantizar la inocuidad del alimento. Entonces, bueno, antes de que el alimento pueda salir a nuestros beneficiarios, que alrededor, para que tengas una idea, de 2.100 son niños. Entonces, hacemos todo un trabajo previo antes de poder poner al alcance. Claro, que es fundamental. Y es fundamental, imagino también, que la colaboración de la gente para el sábado, porque la presencia de Banco de Alimentos en distintos supermercados, prácticamente durante todo el día, requiere generosidad, gente que done tiempo y que esté dispuesta a estar allí recibiendo. Tal cual. Para quien quiera conocer un poquito más, nos puede llamar a los números del Banco de Alimentos, se pueden contactar también por Facebook. Estar en el Zócalo, en la pantalla, tenemos todos los datos del Facebook y los teléfonos para que la gente pueda tomar nota y pueda informarse. Porque, bueno, decíamos, esto de donar alimentos, donar el tiempo del que dispongamos, pero también se pueden hacer donaciones económicas. Hay una cuenta, que también en la página de Facebook pueden acceder a los datos de la cuenta para donar. Digo, no hay excusas para no colaborar. No, no. Y como siempre decimos, el voluntariado es cuando uno da. Que a veces el ponerme al lado del otro y decir, te estoy regalando parte de mi tiempo, es valioso. Y cuando salimos desde ese lugar y hacemos conciencia de esos que vivimos, decir, bueno, todo lo que me llevo yo, porque compartí, di, aprendí sobre la necesidad del otro. Así que el voluntariado... Salimos más enriquecidos. Sí, tal cual. Es una acción de dar y recibir. Bueno, ponemos en ejercicio. Esa es la propuesta, la solidaridad. Recordemos entonces, este sábado, cuando vayamos a hacer las compras, sumemos un producto al carrito y vamos a estar colaborando con estas miles de personas que seguramente van a estar necesitando ese producto. Que sea exitoso. Muchas gracias. La convocatoria. Y bueno, también el jueves, la buena música que están proponiendo. Ha pasado lindo con una banda sinfónica de la Policía de Córdoba desde otro lugar completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Gracias, Gisela, por tu presencia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.